Si crees que el hombre es el único en el mundo en utilizar la lógica, te equivocas. Existen animales con cerebros más pequeños que pueden llegar a deducciones y hasta superar las capacidades del hombre. ¡Comencemos! Identificación de objetos y deducción Toca hablar de Rico, un perro que vivió en Alemania y que sorprendió a todos en un programa de televisión donde este era colocado en medio de diversos objetos. Para ser más específicos, unos 200, y donde él conocía el nombre de cada uno de ellos, excepto de uno. Se le puso a prueba sus habilidades ya que el presentador pidió exactamente aquel juguete que Rico no conocía, por lo que el perro comenzó a recorrer el lugar y utilizando el método de eliminación por reconocimiento, entregó el único objeto que no conocía, deduciendo que ese era el que había pedido el conductor. Obvio era el correcto. Este acto atrajo la atención de científicos, por lo que durante tres años, estos se lo llevaron a un centro de pruebas. Quizás tu mascota sea inteligente, pero solamente te lo oculta para que no te lo lleves a un centro de pruebas. Lógica. Esta vez toca hablar de aves. En este caso, una corneja. Un científico puso en el interior de un tronco un pedazo de carne, de tal manera que la corneja no lograra alcanzar con su pico dicho pedazo. Esto con el objetivo de observar el comportamiento del animal. Así que empezó la misión. Al ave le llegó el olor de la carne, sin embargo, se dio cuenta que no sería fácil obtener su comida. Así que increíblemente decidió algo lógico para ella. Cortó un pedazo de una rama e intentó obtener su objetivo, pero al darse cuenta que su rama era muy corta, cortó una rama más grande para ir a la segura. Y bueno, cumplió su misión. A continuación la triste historia de un tejón, aunque no por eso deja de ser un tejón inteligente. Por eso está en este video. TENAS El tejón es uno de los animales más decididos y valientes del mundo. Y en el Parque Nacional de Kruger, en Sudáfrica, vive uno de ellos, llamado Stoffel, junto a su amada esposa. Esta pareja traviesa suele ir a molestar a otros animales del parque. Y según por eso, los trabajadores cierran la puerta con doble cerrojo y le añaden una cuerda por si acaso. Y es que sorprendentemente, Stoffel siempre encuentra la manera de escapar. Por ejemplo, aquí observa cómo el tejón abre el primer cerrojo. Sobre al cerrojo superior y entiende que la cuerda es un problema. Entonces, él empieza a jalarla del cerrojo y listo. Y aunque pongan un candado Stoffel, busca la manera de salir y cavar un hoyo bajo la cerca. Y logro desbloqueado. Por fin salió. Entonces, el inquieto tejón fue trasladado a un lugar para que no escapara. Sin embargo, con ayuda de un árbol, el animal arrancó una rama y subió sobre la barda. Después, los trabajadores talaron el árbol, pero esto no detuvo a nuestro amigo, ya que con piedras, creó una especie de escalera para huir. Los trabajadores obviamente se llevaron las piedras, pero sin resultados. Stoffel siempre se las ingenia para salir. Algo así como Michael Schofield de Prison Break. Creación de lanzas. Hace algunos años se descubrió algo increíble. En las junglas del Congo, un grupo de científicos descubrió que algunos primates estaban creando lanzas para cazar. Seguramente terminó en la mente la película El planeta de los simios. Afortunadamente, los monos preparaban las armas para atrapar solamente galagos. El proceso de construcción conlleva varios pasos. Primero, los simios arrancan una rama de un árbol. Le quitan las hojas y luego las afilan con sus dientes. Y por fin, tienen su terrible arma para cazar a su presa. Entender un idioma. Parece difícil de creer, pero en el mundo existe un simio que domina el inglés. Se trata del legendario Coco, conocido como el monogenio. Su ama se comunica con él usando el lenguaje humano. Aquí, por ejemplo, le pide al mono que le traiga algunos palos. Ahora, la mujer se puso una máscara para no darle pistas a Coco. Con sus gestos, le ha pedido al animal que le ponga las llaves en la nevera. Ahora, le pide que le lleve la pelota y le explica que se encuentra detrás de la puerta. Velozmente y sin errores, cumple con sus órdenes. Coco entiende aproximadamente 2,000 palabras en inglés. Toda una cifra. Te ayudo y me ayudas. En un experimento se puso en un hoyo alimento para un simio. Sin embargo, se tapó con bloques de cemento. Por lo que los intentos del simio para mover la carga fueron inútiles. Así que este decidió pedir la ayuda a un hombre. Sin duda, algo sorprendente y también tierno. En este otro ejemplo, una persona deja caer un objeto intencionalmente. Y actúa como si no pudiera alcanzarlo. Por lo que el inteligente simio decide dar su apoyo. Y se lanza por el objeto del hombre. Aunque quizás esto no hubiera funcionado con comida. Trabajo en equipo. Este otro experimento demostró la impresionante capacidad de los chimpancés al trabajar en equipo. Los científicos colocaron fruta en un lugar casi inalcanzable para los chimpancés. Ya que ellos estaban en una jaula y la comida la obtenían por medio de dos cuerdas. Es decir, si el chimpancé jalaba los dos extremos de la cuerda, obtenía la fruta. Pero si solo jalaba un extremo, terminaba con una cuerda y sin comida. Esta prueba se realizó varias veces hasta que comprendió que tenía la posibilidad de llamar a su colega. Para que ambos jalaran los dos extremos de la cuerda al mismo tiempo. Memoria ¿Qué tan hábil eres para hacer memoria? Bueno, para este animal es relativamente sencillo. Y es que este simio logró memorizar hasta 9 números. Donde compitió, por así decirlo, con un hombre que logró memorizar 7. Muchas personas ni tan siquiera pueden con 5. Es hora de ir pensando quién tiene más memoria. Si nosotros o los simios. Experto en bolos. Lo más curioso y sorprendente es que el papagayo nunca había participado en algo similar. Pintar En las junglas tropicales cerca de la Chiang Mai en Tailandia, vive una gran familia de elefantes que son cuidados por personas. Dado que en el mundo salvaje los elefantes están desapareciendo, los dueños de esos elefantes crearon una especie de reserva para estos animales. Donde se encuentran a salvo y tranquilos. Estas criaturas gigantes se hicieron famosas por sus capacidades artísticas. Solo imagina cómo pintan con gran concentración mirando a través de sus grandes párpados y cómo usan los pinceles con gran exactitud. Es interesante observar cómo la trompa, que tiene la fuerza para levantar un tronco, es usada para hacer cuadros. Increíble, ¿no crees? Y bien, si es que te pareció interesante este video y te gustó el contenido, te invito a que te suscribas a este canal. Es totalmente gratis o a que compartas el video. Saludos y si tú me lo permites, hasta la próxima. ¡Gracias!